. ¿Momento, Victor? Dale, vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Carlos, ¿cuánto está el bingo para el año? Bueno, el valor de... Les comunico a todos que deben pasar por Paduan camiones. A retirar la segunda llave, la garantía y la segunda llave. Esas tres personas que nombró la privada. Que pasen por Paduan camiones que está por... O ahora cuando pasan por acá, de comunicarse a cada uno. Mira, vos no lo vas a usar, ¿eh? Mira los pajaritos. Gloria, sí que miren los pajaritos. Viene a traerlo, ¿no? Mírame. Sí. Gracias. Gracias, gracias. ¿Este es? ¿Este es? ¿Eh? ¿Ahí para nada? Veníte, va. Sumá acá. Acá, acá, la va a Londres. ¡Uy! Gracias. ¡Aplausos! Gracias. Un aplauso para mí. Sí. Está rejuejado. Sí. Tengo mucha suerte. ¿Ahí está bien? Ahí está. Mira. ¿Recibí la carpeta? Ay, sí. Vamos al auto. Bueno. ¡Vamos! Vamos al auto. Vamos al auto. Vamos al auto.